Pónganmelo de A2 por favor, como si ya fueran a cargar. Si necesitan, ojo los arrieros que cargan café, porque aquí tenemos arrieros que cargan café, que cargan arracacha, pero también hay arrieros, eso, de A2 y luego separaditos otros dos. Si tienen que arreglar los bultos, arreglenlos. Otros dos más allá, eso, muchas gracias. Este es café. Estoy luchando al mar ¡Otra más allá! ¡Vamos! Cami, primer grupo participante, Cami, bueno. Muy bien, primeros cinco participantes, vamos con las eliminatorias y ya les vamos a ir contando por favor, bueno, primeros cinco, Cristóbal Díaz, no se ha cambiado, está malito, cámbiese volando, va a participar así, cámbiese volando, Nelson Sogamoso, Juan Carlos Gaitán, color de tierra y color de ciudad, es corazón en libertad, porque también está el consaje de nana, y que lo bailen de su capiguana, para que me lo venga con otro licuana. No, 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 no. Bueno, primera ronda iluminatoria, llamo a Nelson Sogamoso, muy bien. Muy bien, primero, primera iluminatoria, no la deseshalme, don Juan Carlos, no deseshalme la cura, póngale la calma, póngale la calma, no vamos a deseshalmar la cura, vamos a arrancar con la cura deseshalmada. Primera ronda, Nelson Sogamoso, escoja su mula, gotera, Juan Carlos Gaitán, le dicen patechicle, ahora cuando caminen ustedes saben por qué le dicen así. Todos los abieros tienen un bote, tienen un apodo, no un alias, porque el alias es otra cosa en nuestro medulo. Cristóbal Díaz, bueno, muy bien, por favor trabajen aquí para que la gente de allá del público los vea, aquí sobre la pista dura, por favor, sobre la pista dura, frente al público. Humberto Sánchez, Humberto Sánchez, Pollo Chusco, ¿dónde está Humberto? Ah, Humberto, Humberto, ¿no? Bueno, Humberto, Humberto, y Luis Elis, Pinocho, listo, Pinocho, a ese lado, venga a este lado, barata, listo. Primera ronda eliminatoria, así como los mundiales de fútbol, primera ronda eliminatoria. Sí, no me gusta que ponga tomada, por eso, pero no me gusta eso. Mena, en la casa, ahí quiere, cuando quiera, o conmigo.